¿A ti que te enamora mi varón? A mi me enamora el amor, me enamora el detalle, me enamora el sentido del humor, me enamora que me consientan, que me cuiden, que me abracen, me enamora que me digan que me aman, me enamora la inteligencia, el talento, me enamora admirar, yo admiro a mi esposa, la admiro profundamente como actriz, como persona y eso me enamora todos los días más. Eso es un punto muy importante y es cierto, sabes que cuando uno ya va creciendo se da cuenta de que la admiración entre la pareja es algo muy válido y que favorece mucho a que dure y a que se respeten y a que cada uno tenga ese espacio de triunfar, de ser exitoso sin ninguna inseguridad de que cuánto has logrado, cuánto tú, cuánto yo.